En nueve días, este miércoles en ocho, México tendrá presidenta electa y ahí están las imágenes de hoy. Hay un nuevo tono en la vida pública, en la política. Esta es esa imagen, una reunión de gobernadores con Claudia Shemón, entre ellas la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Hay otro ambiente, no es el del 2018. ¿Qué va a ocurrir en agosto con las reformas? Pues lo veremos. Pero de qué hay un ambiente, un espíritu, una intemperie distinta, la hay.